Buenos días amigos, así como lo dijo Iván, este es un tiempo donde vamos a tener una entrevista, y en esta ocasión tenemos a un amigo de la casa, un gran amigo querido, que va a estar en esta mañana con nosotros, y me gustaría que él se pueda presentar, decir su nombre, su estado civil, dónde está viviendo, dónde nació, y que nos cuente, hincha, de qué cuadro es. Gracias Beto, bueno, muy buenas tardes, saludo a la amada iglesia ahí en Tesey, oeste, mi nombre es Adrián Ferrari, y estoy viviendo en la provincia de Córdoba, casado con Alba Pizano, la cordobesa más linda, tengo una hija de 20 años, se llama Gracia Berem, y somos, tanto mi esposa como yo, somos hinchas del equipo más grande de todo el planeta, que es River Plate, que ha ganado la Copa Libertadores, en el Santiago Bernabéu, que hay, bueno, muchos cruzados. Adrián, mirá, la verdad que para nosotros es una gran alegría poder hablar con vos, y tomarnos unos minutitos para que nos puedas contar, sabes que pensaba un poco en tu vida, y sé que pasaste por muchas enfermedades, por muchas cuestiones de salud, tuviste hepatitis C, tuviste meningitis, tuviste leucemia, y sos portador de HIV, y tal vez tuviste mucho tiempo de soledad, de cuarentena, donde tal vez no tenías esperanza, ¿no? Pero me gustaría que nos puedas contar un poquito cómo pasaste ese tiempo, en el cual tuviste que enfrentar cada una de esas enfermedades, y cómo es tu vida en cuanto a eso, ¿no? Bueno, gracias Beto. Una vez más les agradezco a ustedes por esta oportunidad, por poder compartir, para mí es muy especial la iglesia, donde vos te congregás, y es una bendición poder compartir, saludarles, y animarlos, ¿no? Con toda esta situación del COVID-19, me han entrevistado, me han llamado de muchos lugares para hablar justamente de este tema que vos me presentás, de lo que he experimentado yo en cada una de las enfermedades, han sido cuarentenas muy largas, como vos mencionaste, han sido tiempos difíciles, tiempos de soledad, tiempos donde uno también experimentó mucha discriminación, voy a hablar de HIV, Beto, es algo común, donde hay tratamiento, hay una vacuna, pero es muy normal, uno toma mate y no se asusta, uno comparte la comida, comparte el baño, comparte todo, y sabe que la persona no te va a contagiar, porque hay información, pero cuando yo contraje el HIV, no había información de ningún tipo, fui uno de los primeros casos a nivel mundial, sobre todo en América, y fue difícil para Adrián, tener que enfrentar el hecho de vivir, hoy viste que hay tanto temor, y de hecho se maltrata a los enfermeros, los médicos que atienden a las personas con COVID, los maltratan donde viven y todo, justamente porque hay mucha falta de información, mucha falta de conocimiento, hoy la OMC te dice una cosa, mañana te dice otra, y eso hace que la gente esté viviendo un momento de mucha incertidumbre, de mucha desesperanza, y para mí no fue muy parecido a la situación, por eso me gusta aclararlo, porque hoy decir que sos portador de HIV es normal, porque hay, como te digo, no está la cura, pero hay mucho tratamiento, se conoce mucho el tema, pero cuando yo contraje esta enfermedad, no había ningún tipo de información de nada, donde había mucha discriminación, suicidio, muchos chicos que contraían el HIV, se le quitaban la vida, justamente por no poder enfrentar esa situación, por mi cabeza se cruzó, fue muy difícil contraer la hepatitis C, estuve dos años en cama, con quimioterapias para el hígado, fueron dos años muy duros, después me agarró meningitis, fue un tiempo muy difícil, pero lo último que he padecido fue contraer un cáncer fulminante, como una leucemia pero física aguda, del cual vos sos testigo, hasta me fuiste a cuidar y todo, no me olvido, y vos sabés, hasta llegué a estar desahuciado, porque con SIDA, hepatitis C, meningitis, contraer un cáncer, como una leucemia, a cualquier persona le quita la vida, y para mí fue una, creo que fue la última batalla más difícil, que como ser humano, como hombre, me tocó enfrentar, pero cada una de las peleas que fui dando, en cada una de esas batallas, enfermedades, siempre fui fortalecido por el Señor, cuando apareció esta pandemia, pasó algo muy loco, yo venía de Uruguay, de un campamento de palabra de vida, de una iglesia, y llegué a mi casa, Beto, y como la mayoría de los argentinos, de un fin de semana al otro, nos encerraron, y empecé a ver la tele, porque todos hicimos lo mismo, nos conectamos para ver que era el Corbis 19, muertos en Europa, muertos acá, muertos allá, de la información que uno iba recibiendo, pero pasó algo en mí, pasó algo en mí, que fue deprimirme, deprimirme viendo videos de personas que no se podían despedir de sus seres queridos, justamente porque es un virus muy contagioso, y todo lo que ya uno sabe, y en medio de esa situación, yo me acuerdo que apagué la tele, y abrí la Biblia, abrí la Biblia, ya la vi, yo la venía abriendo como cristiano, con mi devocional, con todo, pero cuando digo abrí la Biblia, realmente entendí que Dios me había cerrado la agenda, Dios nos cerró la agenda a todos en el planeta entero, todos los que teníamos proyectos, sueños, viajes, dejaron de existir, y cuando abrí la Biblia me encontré con Éxodo capítulo 11, viendo la tele, me sentía encerrado, porque te decía, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, no salgas, no salgas, cuarentena, cuarentena, y me llegué a desanimar, a deprimir, porque dije, uh, ¿qué viene ahora? Y aparte como paciente de riesgo que soy, todo el mundo me llamaba, como para despedirse más o menos, entonces todas esas cosas empezaron a circular en mi cabeza, y cuando abrí la Biblia, Dios me llevó en primer lugar a la muerte de los primogénitos en Egipto, donde me di cuenta de que ya de sentirme encerrado, me sentí cubierto, me sentí guardado por el Señor, después abrí, como en la mayoría de los cristianos, el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, lo impotente. Después me fui al Nuevo Testamento, me encontré con un hombre de Dios como el apóstol Pablo, que dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí, del Señor Jesucristo, para dar testimonio a la gracia de Dios, y después me fui a Filipenses, y me encuentro que él dice, estando preso, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el proceso del Evangelio. Después me fui a Hechos 27, donde Pablo estaba en un barco que estaba por naufragar, y se estaban todos muriendo, y dice la Biblia que todos los hermanos que estaban dentro de ese barco habían perdido toda esperanza, y Pablo puesto de pie, llevó un mensaje de esperanza, y nadie se perdió, y todas esas cosas, Beto, a desconectarme de la televisión, a volverme a conectar con el Espíritu de Dios, con la Palabra de Dios, con estudios bíblicos, me sentí como me siento ahora hablando con voz, renovado, fortalecido, y pasé de un estado depresivo, a un estado de fortaleza, a un estado de victoria, y a entender, como dice Pablo, que la palabra de Dios no está presa, y me empezaron a llamar de acá, de allá, de diferentes lugares, y ya no tuve tiempo, Beto, para deprimirme, ya no hubo tiempo para lamentarme, para decir, uy, pensar que yo tenía que estar viajando a este país, o tenía que estar haciendo eso, no, porque entendí que no necesité subirme a un avión para poder predicar a Costa Rica, o a un lugar donde me invitaban, desde mi casa, y entendí que, lo que entendió Pablo, en pocas palabras, que todo ayuda para bien, que como dice Pablo, que las cosas que han sucedido, cuando dice las cosas que han sucedido, Pablo estaba en una cárcel, Pablo sí estaba en una cuarentena, Pablo sí estaba padeciendo, Pablo sí estaba pasando un momento muy crítico, de mucho dolor, de mucha incertidumbre, y desde ese lugar, él escribe la Pístola del Gozo, y anima a los cristianos, porque dice que las personas que escucharon ese mensaje, cobraron ánimo en el Señor, dice la palabra, cobraron ánimo, y se atreveron a hablar la palabra mucho más sin temor, entonces todas esas cosas, dije, qué importante, y con esto quiero terminar, y animar a vos, y a los que van a escuchar, y a esta madre de iglesia, que quiero con tanto corazón, que la iglesia de Tesey, es, qué clave que es, a qué te conectás, eso para mí fue determinado, no solamente para lo que es el COVID-19, y lo que nos toca vivir, se entiende, yo creo que como iglesia, tenemos que dejar de alimentar nuestra cabeza, yo no estoy en contra de televisión, de las noticias, pero yo creo que los cristianos, hemos pasado mucho tiempo, frente a ese aparato, que lo único que te hace, es desanimarte, y decirte siempre lo mismo, porque en definitiva, te dicen siempre lo mismo, entonces yo dije, me dejé de contar muertos, me dejé de contar muertos, y empecé, a experimentar la gracia de Dios, abriendo la Biblia, estudiando la Biblia, y como te digo, me sentí renovado, y me fui a promesas como esta, yo dije, mirá, veía lugares, donde cavaban fuerzas comunes, y yo me fui a la Biblia, y digo, qué puedo encontrar diferente a eso, con qué contrarresto, esa depresión, esa angustia, que el mundo entero está viviendo, con Juan 14, no se estuvo en vuestro corazón, crees en Dios, crees también en mí, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, y dije, qué loco, mientras el mundo cuenta tumba, el Señor va a preparar el lugar para mí, entonces no tengo motivo para deprimirme, no tengo motivo para estar triste, no tengo motivo para enlucharme, porque realmente, Pablo dice, todo lo que me fortalece, ahora, ¿por qué tengo todo esto a flor de piel? Porque me desconecté de una cosa, y me conecté a otra, ¿entendés? Juan 15 dice, permanece en mí, Beto, y yo en vosotros, porque separado de mí, nada podés hacer, y yo creo que como nunca, como iglesia del Señor, ahí en Tesei, cada creyente que va a escuchar este mensaje, tiene que entender, que a Dios no se le escapa por nada, que Dios sigue siendo soberano, y que Dios está buscando que, en vez de ser un portador de COVID, o de SIDA, seamos portadores de esperanza, el mundo Beto, el mundo Beto, está sumido de una depresión, muy grande, económica, de temores por la muerte, por lo que ha pasado a nivel mundial, esto se vive cada 100 años, es muy loco, pero yo creo que, como nunca, el cristiano tiene que hacer lo que hizo Pablo, ponerse de pie, y entender de que estamos para llevar un mensaje de esperanza, a las personas que no tienen esperanza, porque hay que entender algo, Betito, mucho más grave que el COVID-19, es morirte al infierno, por toda la eternidad, por no tener a Cristo, y yo creo que nosotros nos hemos desviado, por decirlo así, del propósito, del creyente, el creyente está para llevar luz, sal, esperanza, seamos portadores de esperanza, ese es mi mensaje, eso es lo que me he propuesto a Cérbeto, entender de que ni el SIDA, ni el SIDA, no es para nadie, porque cuando uno está con el Señor, lo tiene todo, porque la Biblia dice, todo lo puedo un Cristo que nos fortalece, entonces eso, animarte, animar a la iglesia, y entender de que como iglesia, tenemos un propósito, el mismo propósito que tuvo, que sería lindo que como iglesia, lo puedan leer, no hay tiempo para leerlo, todo el capítulo de Hechos 27, fue lo que abrí, cuando apagué la tele, cuando apagué la tele, y me empecé a sumergir en la palabra de Dios, y Dios me llevó a Éxodo, al amor de los primogénitos, y vi que mi casa, cada vez que miraba mi casa y oraba, veía los dinteles pintados con la sangre, y dije, mi casa está cubierta por el Señor, no estoy encerrado, estoy protegido, y ya cambié el pensamiento, pero ¿por qué cambié el pensamiento? Porque cambié el enfoque, porque dejé de ver noticias, y me puse a ver la palabra de Dios, y al encontrarme con la palabra de Dios, me encontré con todas estas historias, que enriquecieron mi vida, y la vida de los que estaban cerca a mí, porque las empecé a compartir, y eso es lo que estoy disfrutando, de llevar mensajes como lo de Pablo, hay que ponerse de pie, y Pablo dice ahí en Hechos 27, del Dios de quién soy, y a quién sirven, y qué importante que podemos recobar, y renovar nuestros votos, con el Señor entender de quién somos, un Dios poderoso, y un Dios grande, y un Dios que está vivo, y un Dios que fue a preparar lugar, como dice Juan 14, que no me tengo que turbar, y un Dios que me trae esperanza, un Dios que me salvó, un Dios que me va a venir a buscar, entonces cuando uno tiene ese enfoque, no le teme a nada, no porque somos súper hombres, sino porque tenemos una esperanza sobrenatural, bienaventurada, que es la que el Señor nos da, a través de su Hijo. Qué bueno Adrián, la verdad que, qué ánimo que nos das, y qué justa, y son tus palabras, la verdad que, qué bueno que, me encanta ese concepto que dijiste, desenchufarte la tele, y poder enchufarte en la Biblia, que es la que nos transmite la esperanza, y nuestra esperanza no está expuesta en una vacuna, sino que está expuesta en Dios, y qué bueno que es eso que podamos compartir. Adrián, te agradezco un montón, sabés que te queremos un montón aquí en la iglesia, y esperemos que cuando todo pase, que pronto puedas estar aquí con nosotros, y una vez más, agradecerte por este tiempo, de poder compartir con nosotros. Un abrazo grande, y te esperamos pronto poder verte. Gracias, gracias, un privilegio, Dios los bendiga.